Acá de ponerse en la ventana Fueron de fuego Si es necesario, no No, no se le vuelvo a ir abajo No, 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 no No se le vuelvo a ir abajo No se le vuelvo a ir Vean, no solo el tipo ¿Se lo como o no? ¿No, no? Si, siempre lo como No, no Ya, la voy a llamar La voy a esperar, siempre que la voy a toque ¿Cuánto? Gracias por ver el video.